Vive tu verano en Vive Radio Vive lo tuyo, vive tu radio Pasan cinco minutos de las diez de la mañana Pasan cinco minutos de las diez de la mañana Están escuchando en directo la sintonía de Vive Radio De Vive Valladolid en este viernes 26 de julio de 2024 Les vamos a acompañar hasta las once Tenemos todavía muchos asuntos, muchas cosas que contarles Estaremos en unos minutos para hablar de la denominación de origen cigales Vamos a viajar hasta el municipio de Corcos del Valle Que ha preparado un evento, una fiesta relacionada con el vino para este fin de semana Enseguida se va a pasar por este estudio Daniel González Para proponer los muchos planes, rutas y escapadas para este fin de semana En la provincia de Valladolid y también en la comunidad de Castilla y León Haremos un amplio repaso a la agenda cultural Son fiestas en unos cuantos pueblos de la provincia vallisoletana Y también se celebra un festival muy especial El Festival contra la Despoblación Cuatro Gatos En el municipio de San Pelayo Y también viajaremos hasta allí para conocer las actividades que tienen preparadas Para este fin de semana en un festival que tiene como objetivo Luchar contra la despoblación en los pequeños pueblos de la provincia y de Castilla y León Haremos un repaso a la cartelera, los estrenos que llegan a los cines durante estos días Por supuesto también hablaremos de deporte en los próximos minutos En el espacio deportivo que solemos dedicar los viernes aquí en la sintonía de Vive Valladolid Pero llega el momento también de repasar las noticias De conocer los principales titulares a esta hora de la mañana Acabamos de hablar, lo hemos hecho hace unos minutos con Blanca Jiménez La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid Ayer se presentaba la programación de las ferias y fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo Que comenzarán el 30 de agosto y finalizarán el 8 de septiembre, el Día de la Patrona Más de mil actividades programadas en la ciudad de Valladolid En unas fiestas que van a llegar a 25 barrios de la capital Y como dice Blanca Jiménez, unas fiestas que el Ayuntamiento pretende que sean Inclusivas y accesibles para todo el mundo Y uno de los pilares fundamentales donde queremos sustentar estas fiestas Y es algo que ayer empezamos a contar, pero que va a tener más información a lo largo de este mes Es la accesibilidad, el criterio de accesibilidad turística, el criterio de accesibilidad de los eventos Las fiestas de Valladolid tienen una dimensión nacional que nos posicionan en el mapa Y también queremos que se nos posicione como las fiestas más accesibles de España Entonces estamos trabajando en ese compromiso y en breves días además daremos mucha información detallada al respecto Y luego porque efectivamente no solo las personas que vengan de fuera y que vean que Valladolid respira ambiente festivo en todos los sitios Sino que los ciudadanos de Valladolid también disfruten a lo largo de toda la ciudad de sus fiestas patronales En este caso de la Virgen de San Lorenzo Hemos ampliado nueve actividades hasta las 50 este año en los barrios, en las diferentes zonas de la ciudad Y hemos llegado hasta los 25 barrios Entonces estamos haciendo, que son seis más que el año pasado Estamos haciendo ese esfuerzo también por tejer una línea festiva a lo largo de toda la ciudad Para que los mayores, los niños, para que las familias sientan que la fiesta llega a todos lados En la Plaza Mayor van a actuar artistas como India Martínez, los vallisoletanos de Siloé Un gran artista internacional como Mika, también Omar Montes, Ana Mena o Rafael Son muchos los artistas, como decimos, que van a pasar por las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo Entre las novedades para este año, un espectáculo con 300 drones que se va a celebrar el primer sábado de fiestas Y también una mascletá para despedir las fiestas patronales de Valladolid Una mascletá que ha generado cierta polémica entre los que están a favor de este tipo de espectáculos pirotécnicos Y aquellos que consideran que se deben eliminar de las fiestas Porque, entre otras cosas, pueden generar problemas e inconvenientes a algunos animales, especialmente los perros Así lo explica Blanca Jiménez en la sintonía de Vive Valladolid Bueno, en primer lugar, Valladolid tiene una larga tradición en las fiestas De espectáculos pirotécnicos, de hecho es uno de los principales escenarios y atractivos que tenemos En el paraje Caño Hondo, alejado del centro de la ciudad Y, por tanto, de cualquier tipo de incidencia que pueda resultar nociva para las personas de Valladolid Queríamos hacer algo diferente, estamos convencidos de que no va a generar ningún problema Insisto, en esta ciudad se celebran espectáculos de este tipo No a lo mejor una mascleta, pero sí espectáculos pirotécnicos El año pasado, sin ir más lejos, pusimos en marcha un espectáculo piromusical Que era pirotecnia más música Este año la mascleta va a terminar con unos juegos artificiales Bueno, son unos minutos Y, desde luego, la seguridad va a primar siempre pensando en el bienestar de todas las personas Evidentemente, siempre estamos pendientes de las opiniones de todo el mundo Y, bueno, pues tomamos nota Yo creo que, como tú bien has dicho, hay opiniones encontradas Hay gente que no le parece buena idea Y hay gente que, desde luego, lo viene como algo diferente y especial Bueno, pues yo lo que sí que puedo asegurar es que la seguridad va a primar A la hora de llevar a cabo el espectáculo Y, por supuesto, lo hacemos porque se celebra en un espacio que está perfectamente acondicionado para esto Y alejado de las viviendas y de las personas que están, bueno, pues en sus casas Todo esto tiene que tener siempre un sentido Y siempre tiene que estar muy bien pensado y muy bien cotejado Para que esto no perjudique a nadie, claro Todavía queda algo más de un mes para disfrutar de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid Enseguida vamos a estar en otras fiestas y festivales que se celebran este fin de semana en la provincia Son las 10 y 11 minutos de la mañana Tenemos en este momento 22 grados en el centro de la capital Pero vamos a conectar en directo con la Agencia Estatal de Meteorología Para conocer la previsión para este viernes 26 de julio Noelia García, muy buenos días Buenos días, hoy será un día de calor y tenemos avisos por temperaturas Que podrán alcanzar e incluso superar los 37 grados Hoy los termómetros marcarán 37 grados en Valladolid, en Medina del Campo y también en Tordesillas Hoy por lo general predominará el ambiente soleado y los cielos poco nubosos Y soplarán vientos del nordeste flojos que serán más intensos durante esta tarde Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias Noelia y actualizamos también la información del tráfico A esta hora se circula con normalidad en la red provincial de carreteras en Valladolid Especial atención si van a viajar hoy a partir de las 3 de la tarde Último fin de semana del mes de julio Mucha gente que se marcha ya de vacaciones Así que si van a salir a la carretera tengan especial precaución durante estos días Además a partir del lunes recordamos que en Valladolid Capital van a comenzar las obras del carril bici En el paseo de Isabel la Católica 10 y 12 minutos, vamos hasta las 11 en Vive Valladolid Espacio Ruta del Vino de Cigales Viajar a través del vino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega el momento de marcharnos hasta un pueblo de nuestra provincia situado a unos 25 minutos, media hora aproximadamente, de Valladolid Capital. Un municipio con apenas 200 habitantes que, como todos los pueblos, aumenta su población durante los meses de verano. Bueno, me estoy refiriendo a Corcos del Valle. Allí, mañana sábado, se celebra la fiesta de los vinos del Valle 2024. Y si hablamos de vino, ya saben que en Vive Valladolid siempre brindamos con un buen vino de la Deo Figales. Gonzalo Peinador es el alcalde del municipio de Corcos del Valle. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y le agradecemos que nos atienda en directo, 10 y 14 minutos de la mañana, en la sintonía de Vive Valladolid. Cuéntele, alcalde, a los oyentes, ¿qué tienen preparado en Corcos del Valle para la fiesta de los vinos del Valle? Bueno, pues para mañana, día 27, desde el ayuntamiento hemos querido dar valor a los productos que tenemos en el municipio. Hemos intentado que todas las empresas, las bodegas y el bar participen en un evento lúdico y que fuera familiar, que fuera para todos, que tuviera actividades tanto para pequeños como para mayores, porque como bien ha dicho, en verano el pueblo tiene bastante más vida. Y, bueno, pues hay que aprovechar tanto el sábado y el verano como las vacaciones. Es muy importante. Bueno, pues... No, cuéntanos. Nada, nada, sí, que nada, pues esta es una actividad que, bueno, desde el ayuntamiento hemos organizado, que gracias al apoyo y la difusión que nos ha hecho la Ruta de Tienda de Cigales, que, bueno, que me ha permitido estar con vosotros ahora, y que agradecerle a las bodegas que van a participar, que son bodegas Hijos de Felizalas, Balco, Hijos de Crecerencia de Mírinos y el Bar Alvena, que gracias a que tenemos una colaboración conjunta de las empresas del municipio para esto, pues para crear algo propio y atractivo, tanto a visitantes que lo disfruten y valoren, y pues que se lleven un buen recuerdo de esto. Eso es lo más importante, que la gente que se acerque mañana hasta Corcos del Valle para disfrutar de la fiesta de los vines del Valle, lo pase bien, pueda probar también todos estos vinos de la Deo Cigales, estamos seguros que les van a encantar, y además, alcalde, las actividades se organizan con un precio muy asequible, ¿verdad?, porque por siete euros conseguimos una copa de vino, nos bebemos, lógicamente, tres vinos, y además podemos llenar la barriga con un bocadillo, como digo, un precio muy asequible para todo el mundo. Sí, eso es, pues hemos intentado hacer asequible para todos los bolsillos, y que, bueno, no solo es lo que es el tema de comer y de beber, sino, bueno, la actividad comienza a las cuatro de la tarde, que con, bueno, pues con el calor que seguramente haga, pues lo vamos a sofocar con hinchables de agua para todas las edades. Y, bueno, a partir de las ocho, pues los puestos de las boderas comenzarán la degustación, y para disfrutarlo, pues claro, no todo va a ser beber, sino también, pues hay que comer. Y de esto, pues se va a encargar el bar Albena, que Albena es la gerente de este bar, que va a hacer una parrillada con bocadillos, bocadillos de gran formato, ya lo digo, pues de panceta y de chorizo. Y los tickets, pues ese mismo día, o sea, mañana, se van a poder comprar en el bar, y, pues como has dicho, incluyen la copa que nos ha proporcionado la ruta del vino de cigales, tres tickets de vino para gastarlos en los puestos que vamos a tener, y el ticket de bocadillo, que habrá otro puesto que se encargará de repartirles. Y cada uno, pues lo que le apetezca en ese momento. Y bueno, y para quienes no tomen vino, porque hay mucha gente, pues gente que no le gusta, o niños pequeños, pues también hemos pensado en ellos, y tendrán la opción de cambiar esto por un bocadillo y un refresco por 5,50. Qué bien, qué bueno. Y bueno, toda la actividad, pues a partir de las 8 de la tarde, será amenizada por el grupo de música Trio Aventura, y nada, que esperamos que todo esto sea del agrado de todos los que quieran venir y compartir el día con nosotros. Se juntan todos los ingredientes para que sea una fiesta perfecta, porque tenemos música, tenemos vino, tenemos comida, y también esos hinchables de agua para todas las edades, para que nos podamos refrescar en estos días tan calurosos, en los que la ola de calor está azotando a la provincia de Valladolid. Alcalde, si yo me dirijo mañana hasta Corcos del Valle para disfrutar de la fiesta de los vinos del Valle, y como es mi caso, no conozco el municipio, ¿a dónde me tengo que dirigir exactamente para disfrutar de la fiesta? ¿A dónde se celebra? Nada, pues esto no tiene pérdida. Es en la plaza de San Miguel, pero como el pueblo no es muy grande, la verdad que se encuentra muy fácil. Y una última, alcalde, porque aprovechando que estamos hablando con usted en la sintonía de Vive Valladolid, queremos, lógicamente, que aproveche, valga la redundancia, el altavoz que le proporcionamos para hablarnos de los encantos del municipio, de los encantos de Corcos del Valle, bueno, pues para que se anime la gente a conocer el pueblo y hacer una escapadita este verano. Háblenos de Corcos del Valle. Pues la verdad que este verano estamos teniendo bastante acogida, sobre todo de senderistas y ciclistas, pues que se pasan por aquí, vienen al ayuntamiento a preguntar qué hay en el municipio. Y nada, hoy mismo, aquí en el ayuntamiento, un viernes ha venido una familia que quería hacer una ruta de senderismo. Tenemos unos trípticos preparados para todos aquellos que se acerquen y que quieran hacer varias rutas, o sea, hay ruta por el canal de Castilla, por zona de Páramo o, bueno, hay una zona un poco más llana, o sea, podemos disfrutar de todo, podemos acercarnos hasta el río también. La iglesia también es visitable y, bueno, pues no tenemos más cosas así, pero el turismo natural, pues la verdad que este año se está notando bastante. Está muy bien y es un gran... Estamos muy cerca de Valladolid y, bueno, pues la gente no le cuesta nada acercarse, en 20 minutos están en el municipio. Eso es, y ese turismo natural, como digo, que es un gran atractivo y seguro que sí, lo comentamos con nuestro compañero Javier Valenzuela, diría que hay que disfrutar y hay que aprovechar todos los entornos naturales y rurales que tenemos en Castilla y León para lanzarnos al monte, lanzarnos al campo y disfrutar de todos estos planes, pero ya lo saben, apúntenlo, para mañana en Corcos del Valle, a unos 20-25 minutos de Valladolid Capital, se celebra la fiesta de los vinos del valle y, además, vamos a tener la oportunidad de disfrutar y de brindar con vinos de calidad y unos muy buenos vinos de la Deo Cigales. Alcalde de Corcos del Valle, Gonzalo Peinador, gracias por compartir estos minutos en la sintonía de Vive Valladolid y esperemos que sea todo un éxito la fiesta de mañana. Un fuerte abrazo y buen verano. Muchas gracias. Hasta luego. Ruta del Vino de Cigales Viajar a través del vino Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EFM Compratusuerte.com La forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los juegos del Estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com Con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28 Valladolid. Compratusuerte.com donde te espera el premio. En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Antícípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34. Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. Pero bueno, Toñi, estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? Menudo cambio. Ya te digo, Carmen. Llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. Uy, ¿implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. Sí, claro. 399 euros en Sonrisa Luz. Pues se lo voy a decir a mi marido. ¿Qué le hace falta? Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta al teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. Descubre el ciclo a contraluz Monasterio Santa María de Palazuelos 2024 en Cabezón de Pisuerga. Teatro, danza, coro gospel, catas y mucho más. Disfruta de artistas como Levith Folk el domingo 28 de julio. Además, no te pierdas la fiesta de Baxea de Luganasac el sábado 3 de agosto con recreaciones históricas y actividades especiales. Visita cabezondepisuerga.es para más información. Vive la cultura al máximo en Cabezón de Pisuerga. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Arganzepa de la Sierra. Yo tampoco de mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Ay, al lado de los ajos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. En momentos difíciles, Sanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 1225. Hacemos sencillo lo más difícil. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. 10 y 25 minutos de la mañana. Ya saben que es viernes, es 26 de julio. Último fin de semana del mes de julio, el que tenemos por delante. Y no se me ocurre mejor plan para el fin de semana. Todo relacionado también con la ola de calor. Siempre planes refrescantes. Pero, Dani, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Buenas, Iván. Les vamos a apreciar a los oyentes de Vive Valladolid, bueno, diferentes planes, rutas, escapadas, alternativas, para disfrutar este fin de semana en nuestra provincia y también en la comunidad, en Castilla y León, ¿verdad? Eso, eso es. La verdad que con la ola de calor es complicado irse de pueblos como a mí me gusta. Hablábamos de... Bueno, pero los pueblos, en la mayoría, si no en el que vayamos a visitar, en el de al lado seguro que hay una piscina o un río para poder refrescarnos. Sí, eso siempre. Sobre todo si te vas a las zonas de la sierra y muchísimas piscinas naturales. De hecho, donde vamos a ir hoy es una zona natural que precisamente, lo he hecho a posta, al hacer mucho calor, pues vamos a irnos a la sierra de León, a la provincia de Segovia, que es un lugar que aparte de tener mucha naturaleza, también tiene algunas piscinas naturales por ahí, tiene unos pueblos maravillosos, que es de lo que voy a hablar. Te gustan, ¿eh? Bueno, hombre, ya sabes que sí. Y en este caso, además, no hay muchas iglesias, que me gusta mucho hablar de iglesias. Hay iglesias, obviamente, siempre las hay, pero no es lo más destacado. Vale, ¿de qué nos vas a hablar entonces? Pues mira, el titular de la ruta son los pueblos rojos, negros y amarillos de Segovia. ¿Por qué se llaman así? Pues realmente es literal, son pueblos que tienen estos colores. Son pueblos que se sitúan muy cercanos unos de los otros, a una distancia de kilómetros, pero que cambian súbitamente de color debido a la geología de la misma sierra de León. Entonces pasamos de un pueblo que es totalmente rojo y a cuatro kilómetros pasa a ser totalmente negro. Y es eso, la geología, el rojo, que son de tierras ferruginosas, de hierro, también de arcilla. Luego tenemos al amarillo, de la cuarcita, o tenemos el negro de la pizarra. Entonces es muy llamativo y luego son pueblos muy pequeñitos que no llegan ni siquiera, la mayoría no llega a los diez habitantes o solo hay dos que superan los veinte habitantes. En total son ocho pueblos. Yo voy a destacar sobre todo tres que son Madriguera, El Mullo y Serracín. Madriguera, empezamos por ahí. Este pueblo quizás el que mejor se conserva de todos es el pueblo rojo por excelencia. Tiene aproximadamente unos veinte habitantes. Lo curioso de estos pueblos es que también el pavimento, lo que son las calles, tienen el color también de lo que tienen las casas. Las casas se levantan con las piedras de la zona, por eso son rojas. Pero luego también el pavimento por donde andas es color rojo, en el caso de Madriguera, como si fuera una alfombra roja, podemos decir. Entonces todo está muy bien casado, todo tiene mucha armonía. Y es verdad que estos pueblos, al estar también muy cerca de Madrid, han sobrevivido mejor, sobre todo Madriguera. Luego vamos a hablar de otros que no están tan bien. También estaba repasando su ubicación, Madriguera está cerquita de Aillón, de Aranda de Duero, del Burgo de Osma. Es decir, se encuentra un poquito a desmano de lo que es Segovia capital. Ahora y media aproximadamente. Y luego también de Madrid. Pero bueno, está cerca, esa influencia se nota. Si estos pueblos, por ejemplo... No, es de otras provincias, se puede llegar, claro. Exactamente. Pero si estos pueblos, por ejemplo, estuviesen en Soria, hablaríamos de pueblos seguramente que estuviesen abandonados. Tienen la suerte de estar cerca de Madrid y eso les mantiene con vida. Sobre todo en Madriguera. Madriguera es el pueblo que mejor se conserva. Luego nos vamos a otro pueblo que es el Mullo. Se encuentra a 4 kilómetros de Madriguera aproximadamente. Y es lo que te decía, pues se pasa de rojo a totalmente negro. El Mullo es el pueblo negro por excelencia. Sobre todo destaca la pizarra. Tiene unos 10 habitantes aproximadamente. Y en este caso, las casas no están en tan buen estado. Por desgracia, la mayoría están en ruinas. Es verdad que muchas de esas casas también se han restaurado. Y aquí, lo más llamativo de este pueblo, aparte de las construcciones en pizarra, es sobre todo el suelo pavimentado con baldosas negras, que te hace un poco esa sensación de cuento. Como si fuera el mago de Oz con las baldosas amarillas. Por eso es un poco ese rollo. La verdad que es muy bonito. De los tres, de todos los ocho pueblos que forman esta ruta, para mí es el favorito. El que más te gusta. Porque mezcla un poco esa fantasía también con la ruina, con también la esperanza. Porque muchas casas se están restaurando, poquito a poco. De hecho, estos pueblos han ganado habitantes. Cosa que no suele pasar. Luego, el siguiente pueblo, Serracín. Serracín, digamos que es el hijo de los dos anteriores. ¿Por qué? Porque tiene un poco de negro y un poquito de rojo. Es así un poco. A mí me parece que me hacen mucha gracia estos pueblos. El caso de Serracín tiene 12 habitantes. Y aquí, lo más destacado, cuando yo fui, es que sí que mantiene el letrero de las calles. Y una de las calles es la Calle Mayor, que me es gracia porque realmente la Calle Mayor está llena de yarbajos. No está ni siquiera pavimentada. Entonces es un poco la muestra, la ironía, las paradojas de estos lugares. Pero la Plaza Mayor, por ejemplo, sí que está pavimentada. Y además es muy bonita. Tiene una fuente. También tiene un parque para los chavales. Supongo que habrá niños. Cuando yo fui, no los vi. Sí, ahora en verano a lo mejor alguno. Alguno habrá. 12 habitantes, pues sí que tiene que haber alguno. Y luego tiene la iglesia, que la iglesia sí que está en ruinas. Vale. Entonces, bueno, a mí también me gustó bastante este pueblecillo. Y luego, ¿cuáles son los otros pueblos? Pues tenemos Alquité. Alquité tiene 5 habitantes. Y es el pueblo amarillo por excelencia. Aunque es verdad que también tiene otros colores, pero sobre todo aquí destaca el amarillo de la cuarcita. Luego tenemos Villa Corta, 28 habitantes. Es un pueblo rojo. Otro pueblo rojo destacado sería Martín Muñoz de Riaza, con 6 habitantes. Y luego tenemos en Legredo, con 9 habitantes. Entre todos no suman casi ni 100. Son 8 pueblos. No llegan. No, hay uno que tiene 20 y pico, pero no llegan ni a 100. No llegan ni a 100, no, no, no. Madre mía. Pero bueno, tienen cositas interesantes, ¿no? Para conocer, para descubrirlo, para poder escaparnos. Es un buen plan para el fin de semana. Quizá a lo mejor cuando no haga tanto, tanto, tanto calor, pero sí que es verdad que es una opción interesante, porque como dice Dani, bueno, pues siempre tenemos piscinas naturales, si no piscinas municipales o ríos muy cercanos para poder refrescarnos. No sé si tienes alguna cosita más para este fin de semana. Sí, a ver, ya que se va aquí, al final todos pensamos dónde comer, o un pueblo más grande, donde poder igual alojarse. Madre mía, la guía turística completa, ¿eh? A ver, hay que pensar en todo. Sí, sí, sí. Siempre cuando sales, sobre todo, de pueblos hay que pensar también en llevar efectivo. Esto es muy importante, por favor. Sí. No vayas con las tarjetas porque no hay cobertura. Que los pueblos no se paga con tarjeta. No, y que la mayoría de los pueblos no se puede ni pagar con tarjeta. Entonces es un consejo llevar, si no, un bocata. Podéis comer perfectamente por el campo. Pero bueno, aquí cerca de los pueblos rojos, negros y amarillos está, por ejemplo, Riaza. De hecho, todos estos pueblos pertenecen al municipio de Riaza. Riaza tiene unos 2.000 habitantes. Y de Riaza, la verdad que destaca sobre todo su plaza mayor. Es una plaza mayor que tiene un coso, es parecido a Peñafiel, que es un coso de tierra. Tiene una forma elíptica, luego tiene sus gradas y luego está todo ello rodeado de una rejería forjada en el mismo pueblo, que es también una seña de identidad de este pueblo. Y luego lo que es la plaza está con sus soportales típicos. Es una plaza que en su conjunto es bastante llamativa, bastante bonito. Luego también tiene el ayuntamiento, la iglesia detrás. Es lo más destacado. Y luego también muy cerca de los pueblos rojos, negros y amarillos de Segovia tenemos a Ion. Que a Ion, la verdad que es uno de los pueblos más bonitos de España, está dentro de esa lista. Y aquí podríamos decir bastantes lugares que ver. Hay que pasear por el pueblo. Es un conjunto medieval que se conserva bastante bien. Tenemos un gran patrimonio religioso, iglesias románicas. Tenemos también monasterios que han sido reconvertidos en alojamientos turísticos. También se celebran muchas bodas en un convento, el convento de San Francisco. Es muy llamativo la que se ve en internet. Y las ruinas están muy bien consolidadas. Y aquí para celebrar bodas, la verdad que es bonito. Mira, yo lo he visto, lo he visto, lo he estado buscando ahora para recordar la visual de este convento. Y he dicho, me gustaría casarme aquí, la verdad. Qué bueno. Madre mía. Me ha gustado, porque a mí me gustaría casarme en una ruina. Se pone romántico, se nota que tiene ganas de vacaciones. Sí, claro. Es que sí, ya están cerquita, entonces ya... Oye, pues me gustan estos planes, estas rutas y escapadas que nos propones para este fin de semana. Dani, además, estás hablando de pueblos pequeñitos que apenas cuentan algunos ni siquiera con 10 habitantes. Otro que supera los 20, pero por muy poco. Te voy a proponer yo ahora un plan en un municipio de la provincia de Valladolid, que tiene unos cuantos habitantes más, no muchos, apenas supera los 50. Y vamos a hablar de un festival que organizan contra la despoblación. ¿Te parece? No, vamos allá. Vamos con ello. Estamos escuchando a De Perdidos al Trío. que este fin de semana va a actuar en el municipio vallisoletano de San Pelayo, que celebra durante estos días la séptima edición del festival contra la despoblación Cuatro Gatos. Una iniciativa muy interesante. Ya hemos hablado de este festival en la sintonía de Vive Valladolid y, como decimos, se está celebrando ahora. Comenzó ayer y se va a desarrollar hasta el domingo en este municipio vallisoletano de San Pelayo. Ya nos escucha, a las 10 y 34 minutos, la alcaldesa de San Pelayo, Elisa Cerrillo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Alcaldesa, ¿cuántos habitantes tiene exactamente San Pelayo? Bueno, pues habíais dicho que superaba los 50. No, no llega. No llegamos. Son 48 censados. Los esperamos subir un poquito, pero 48 censados. Si hace falta nos vamos para allá, Dani, Carlos y yo, y ya somos 51 y superamos, como se suele decir, dato mata relato. Dije yo, 50, 48. Imagino que en verano crece mucho, ¿no?, el número de gente en el pueblo, por lo menos un poquito. Sí, en verano crece un poquito más y viene gente que tiene su segunda vivienda o familiares o gente que vive en Valladolid y que pasa aquí el verano. Una buena fórmula para atraer visitantes a nuestros pueblos, en este caso a San Pelayo, es a través de eventos, a través de actividades que llamen la atención y que merezcan la pena, ¿no?, que conozcamos. Y un ejemplo de esto, alcaldesa, es el Festival contra la Despoblación Cuatro Gatos. Ya son siete ediciones y cada año que pasa es un festival más consolidado, ¿verdad? Sí, ya se ha convertido para mucha gente en una cita anual. Llevamos ya siete años y, bueno, cada año procuramos, pues, dar un toque diferente o, por lo menos, que siga atrayendo a la gente que ha atraído todos estos años. Es un evento, ¿no?, que tiene esos tintes reivindicativos en favor del mundo rural, un evento con muchas actividades, las vamos a comentar con la alcaldesa, para pasarlo bien, para disfrutar durante estos días. ¿Cuánta gente se puede dar cita en San Pelayo, alcaldesa, entre el jueves y el domingo, para disfrutar del Festival Cuatro Gatos? Pues, hombre, esperamos que puedan pasar por aquí entre todos estos días. 300, 400 personas. Bueno, no suena como mucho, pero para un pueblo como San Pelayo es llena del pueblo, la verdad. No, no, es mucho y tiene mucho mérito, porque no llegamos a 50 habitantes que se vayan a dar cita unas 300, 400 personas durante unos días. Es importante para el pueblo, imagino también para los comercios, para la hostelería, bueno, para todo. La gente que subsista durante el año en San Pelayo, estos días, bueno, les vienen como anillo al dedo, ¿verdad? Pues, en San Pelayo no hay muchos negocios, la verdad, porque lo que vienen son vendedores ambulantes. Lo que sí que hay es un hotel rural, que probablemente esté lleno, y el centro sociocultural, que es lo que hace, pues, de bar. Lo lleva la Asociación del Pueblo y, bueno, a precios populares también les viene bien, claro, porque se consume allí y ese dinero les vale para hacer también, para participar ellos también en la organización del festival y para otros eventos. El festival comenzó ayer con deporte participativo para todas las edades y el festival de cortos Rodinía. Cuéntenos, alcaldesa, ¿qué tienen preparado para hoy en el festival Cuatro Gatos? Bueno, pues, hoy tenemos un verbo musical con un cantautor de un pueblo cercano, de Montealegre, Alonso Guazabi. Y luego, por la tarde, siempre hay, los tres días por la tarde, siempre hay alguna actuación familiar o infantil. Hoy, por ejemplo, hay un mago, el Mago Rebor. Mañana, Zolopo Troco, un teatro también a nivel familiar. Y el domingo está el pequeño teatro de papel de Jesús Puebla. Y después de estas actuaciones familiares o infantiles, pues, hacemos tres conciertos de distintos tipos de música, aparte del Bermud, que todos los días hay un Bermud musical. Hoy tenemos los conciertos con las bandas de rock a partir de las nueve y media de la noche, Guilterm, Billy Noyce y Exiler. Eso será hoy viernes, mañana sábado también muchas actividades. Además de esas orientadas o destinadas a los más pequeños, a los más jóvenes, como nos estaba comentando la alcaldesa, tendremos otra vez concierto Bermud con el grupo de Perdidos al Trío, que lo estábamos escuchando hace unos minutos antes de saludar a la alcaldesa. Y también tienen preparado más música y más actividades, alcaldesa, para la tarde y también para la noche, ¿verdad? El sábado, mañana sábado, contamos con un grupo que se llama Manuser, es una música swing y jitsy, es una propuesta muy interesante. De Iza Gonza y las Escatis, señoras Escatis, suben. Estamos perdiendo ahí un poquito la conexión con la alcaldesa de San Pelayo, con Elisa Carrillo, estamos a ver si la podemos recuperar, creo que ya la tenemos por ahí. Alcaldesa, ahora, ahora sí que la escuchamos bien, cuéntenos. Decía que mañana sábado está el grupo Manuser, que es música swing y jitsy, que es una propuesta muy interesante. De Iza Gonza y Escatis, señoras que tocan instrumentos que tienen mucho tirón y que son muy simpáticas. Qué bueno. Y el domingo, a la hora del Bermud, tenemos a Helen Deluxe y Santita Marit, y por la tarde, como he dicho, el pequeño teatro de papel. Y luego tenemos dos actuaciones musicales, también, que son los cuatro cantones, son versiones, que nos van a hacer movernos a todos, y los Free City, que es música rock y que también están ahora muy de moda. También para los niños, mañana domingo, tendremos, con eventos Macaqui, unos hinchables de agua, que para las temperaturas que estamos teniendo, me parece que van a venir muy bien. Igual algún mayor también se aprovecha de ello. Seguro, seguro, no tenga duda que algún mayor también se va a lanzar a esos hinchables, que además es una actividad muy interesante, que se suele poner de moda en muchos municipios en verano, pero que siempre llama la atención y gusta, como dice la alcaldesa, no solo a los más pequeños, sino también a alguno más mayorcito. Dentro de todas estas actividades, alcaldesa, estamos hablando de música, también orientadas a los más pequeños, muchos espectáculos. Hay que recordar que el Festival Cuatro Gatos también cuenta con zona de acampada, con duchas, con servicio de bar en el centro social y un puesto con servicio de baquetería, es decir, todo lo que queramos lo vamos a tener a nuestra disposición. Pero mañana, sábado, alcaldesa, va a comenzar el día con un interesante debate sobre el problema de la despoblación en el medio rural, que al final es la razón de ser, de este festival llamar la atención y atraer gente a nuestros pueblos, pueblos como San Pelayo, que tiene 48 habitantes censados, que crece durante el verano, pero que forma parte de esa España vaciada o de esos municipios que poco a poco van a menos por desgracia y que cada vez son más pueblos los que pasan por esta situación en Castilla y León. Es un debate, como digo, interesante, en el que se van a plantear cuestiones que son vitales para pueblos como San Pelayo. Pues sí, es la parte más informativa, más reivindicativa y en la que se va a intentar solucionar lo que se pueda solucionar. Nos vamos a dar cita varios políticos de distintos partidos políticos, porque yo creo que la despoblación es un tema que implica a todas las ideologías. Entonces se les planteará qué es lo que les parece el problema de la despoblación y sobre todo se recogerán propuestas e ideas para poderlas llevar a cabo de alguna o de otra manera, incluso plantear en distintos plenos mociones. Pues es muy importante esto que está comentando la alcaldesa, seguro que es una conversación muy interesante y además esto no depende de colores, de pensamientos o de ideologías, sino que todas las fuerzas políticas deberían unirse en este tipo de cuestiones y remar todos en la misma dirección para ayudar a nuestros pueblos y sobre todo en una comunidad como Castilla y León y en una provincia como Valladolid con tantos pueblos, muchos de ellos pequeños, muchos de ellos que se van vaciando a una velocidad vertiginosa y este tipo de debates y este tipo de iniciativas son interesantes, como el Festival contra la Despoblación, Cuatro Gatos, que ya ha comenzado y que hasta el domingo va a llenar de actividades el municipio de San Pelayo, un pequeño pueblo con un gran festival. Alcaldesa de San Pelayo, Elisa Carrillo, muchas gracias y esperemos que un año más... Si estáis invitados todos. Ahí estaremos, muchísimas gracias y disfrute de estos días que se lo merecen. Gracias de verdad y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pero fíjense si tenemos planes y si tenemos alternativas para disfrutar durante estos días en la provincia de Valladolid, además del Festival contra la Despoblación Cuatro Gatos en el municipio de San Pelayo, también tenemos fiestas patronales, por ejemplo, en Alcazarén, también Moraleja de las Panaderas celebra las fiestas en honor a Santa Ana. Son las fiestas patronales en Herrera de Duero. Hoy viernes a las 11 en Cierro Ecológico, después Espectáculo Taurino a la medianoche y para rematar la fiesta Discomóvil Aura. Mañana sábado, Fiesta de la Espuma, Pasacalles, Espectáculo Taurino, concierto con Duo Harmony y la Macrodiscoteca World Tool y el DJ conocido en nuestra comunidad, Héctor Calderón y fin de fiesta el domingo con Paul, Gincana Familiar, Paella con el grupo flamenco Las Chicas, animación con DJs y por la noche actuación del grupo Los Sultanes y Traca fin de fiesta. Es también la fiesta de los novillos en Pozaldez. Comenzaron ayer, tienen actividades hasta el domingo. Hoy viernes a las 8 de la tarde, Tradicional Chupinazo, La Mojada y el Pregón, seguido de un recorrido de Las Peñas, por la noche actuación de la Orquesta Los Condes, Pasacalles con la charanga Cucubán, Encierro Nocturno a las 12 y media de la noche y también la fiesta se va a cerrar con una disco movida con el DJ Álvaro Matos. Para el sábado, Grand Prix en la Plaza de Toros, Encierro Nocturno, seguido de una Macrodisco Show Evolución y una disco movida con DJs. Y para el domingo, Encierro Tradicional a las 12 de la mañana, Vermú Flamenco con Son de Luneras, Parque Acuático en la Piscina Municipal y Concierto de las Peñas a cargo del grupo Ralea. Como digo, fiestas en muchos pueblos de la provincia, también festivales y otros eventos que se van a celebrar durante estos días, viernes, sábado, domingo, también la próxima semana. Todo lo vamos a repasar, como siempre, aquí en la sintonía de Vive Valladolid. 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Por casualidad, si no estuviera aquí... Pero bueno, Toñi, estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen, llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. ¡Uy! ¿Implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisa Luz. Pues se lo voy a decir a mi marido, ¿qué le hace falta? Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta al teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. Descubre el ciclo a contraluz Monasterio Santa María de Palazuelos 2024 en Cabezón de Pisuerga. Teatro, danza, coro gospel, catas y mucho más. Disfruta de artistas como Levith Folk el domingo 28 de julio. Además, no te pierdas la fiesta de Baxea de Luganasac el sábado 3 de agosto con recreaciones históricas y actividades especiales. Visita cabezondepisuerga.es para más información. Vive la cultura al máximo en Cabezón de Pisuerga. El ganador de la semifinal vallisoletana de Bivestival es Ander Wallace. Gracias a esta victoria tendrán la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid, en la primera edición del Bivestival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Aperlips, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Bivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Compratusuerte.com, la forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los juegos del Estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com, con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28 Valladolid. Compratusuerte.com, donde te espera el premio. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¿Quieres enoturismo de calidad y a un solo paso de Valladolid? Ruta del Vino Cigales. Cultura, paisaje, vino, gastronomía, alojamientos. Ven a conocernos, no te arrepentirás. Ruta del Vino Cigales. Visita nuestra web y ya sabes, make clarete great again. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. 10 y 49 minutos. Ya saben que les vamos a acompañar hasta las 11 aquí en Vive Valladolid en el 99.9 de la FM. Todavía tenemos tiempo para conocer los estrenos que van a llegar a los cines durante estos días y también para hablar de deporte. Vamos primero con la cartelera y con un estreno esperado que, como decimos, llega hoy a los cines de nuestra comunidad. Me refiero a The Adpool y Lobezno. Sé que me lo tomo todo a broma, pero quiero ayudar. Quiero canalizar todo esto hacia algo importante. Llevaba mucho tiempo esperándolo. Deadpool y Lobezno, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, tras pasearse por el tiempo para arreglar los pequeños y grandes errores del pasado, Wade Wilson, continúa enfundándose el traje de Deadpool, una secuela más, y ahora tendrá que enfrentarse a nuevos y muy diferentes escenarios de los que habíamos visto hasta ahora. Como decimos, esta película que se estrena en los cines de nuestra comunidad y también de nuestro país. Ahora vamos a conocer una película española, Norberta. Necesito que me dejes entrar al baño un momentito. Dame todo el dinero que tengas de la recaudación, anda. Te estoy ocultando algo, María. ¿Qué coño está pasando aquí? Soy transgénero. No somos Telma y Luisa, ¿eh? Esto no es una puta película. Madre mía, mi madre se muere. Pero ¿por qué llevas tantas velas puestas? ¿Cómo te llamas? Guapísima. Norberta. María, ¿tú estás bien? Cojonuda. ¿No me ves? Extraordinaria. ¿Has ido al psicólogo? Sí. Bueno, no. Es una prostituta que es una bellísima persona. Como decimos, película española que cuenta en el reparto con actores como Luis Bermejo, Adriana Ozores, Mariona Teres o Adelfa Calvo, cuenta la historia de Norberto y María, una pareja que llevan juntos prácticamente toda la vida. Son personas humildes, de barrio y de vez en cuando roban alguna que otra cosa. Pero Norberto necesita dar un giro para sentirse vivo, libre y es que se siente mujer. Una confesión inesperada que dará un giro completo a toda su vida. Y otra de las películas que llega a las salas de cine es Un paseo por el Borne. El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. ¿Clases de cine? Es lo tuyo, ¿no? Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco. El cine nació en 1895. ¿Y las prácticas cuándo vienen? Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh? ¿En serio va a ser todo así, palique? Yo ficho todos los días a las 6 de la mañana y me tiro 10 horas limpiando habitaciones. Vengo a estas clases porque me ayudan a pensar que hay algo más allá que un curro de mierda por el que me pagan tres duros. Martín, el protagonista de la película Un paseo por el Borne, tenía grandes sueños cuando era un joven adolescente. Sin embargo, ahora que es un hombre que ronda los 50 años, ve todo esto en la más absoluta lejanía y recuerda con dolor los años que vivió en Barcelona, donde fracasó en su sueño de ser un reputado director de cine. Ahora que ha vuelto a su ciudad natal, a Palma de Mallorca, comenzará a impartir un curso sobre cine para poder sobrevivir económicamente. Allí conocerá a cinco alumnos con una enorme pasión por el cine que le van a cambiar la vida para siempre. Hay que contar otros estrenos. Que la fiesta continúe, una película francesa que se desarrolla en Marsella. También El buen italiano, una película que tiene, bueno, pues está relacionada con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con Salvatore Todaro, que está al mando del submarino Capellini de la Marina Real Italiana. Nos remonta hasta octubre del año 1940. También, después de la muerte, basada en experiencias reales, lleva al espectador a preguntarse qué sucede cuando nos morimos. Y también hay una película destinada a los más pequeños, Coatí, una película protagonizada por tres héroes inesperados. 10 y 53, vamos a hablar de deporte. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Y comenzamos este espacio dedicado al deporte en la sintonía de Vive Valladolid, hablando de fútbol y hablando del Real Valladolid, que mañana va a disputar su segundo partido de pretemporada. Se va a enfrentar al Burgos Club de Fútbol, rival de segunda división, rival al que se enfrentó la temporada pasada, en la categoría de plata del fútbol español, Valladolid y Burgos, que van a jugar el primer trofeo Ciudad de la Amistad. El primer trofeo Copa de la Amistad. Jugó el otro día el trofeo Ciudad de Segovia, ganando a la gimnástica segoviana por dos goles a cinco en un partido que se disputó en la Albuera el pasado martes. Como decimos, mañana sábado a las ocho de la tarde en la nueva balastera en Palencia, Valladolid-Burgos, esta primera Copa de la Amistad. Se pueden comprar todavía entradas, tanto en Valladolid, lo pueden hacer en el Super Agropal, que está en Paseo de Zorrilla, número 55, y también el que está ubicado en Laguna de Duero, en la Avenida de las Salinas. También se pueden comprar las entradas en Palencia, en el Estadio de la Balastera y en diferentes establecimientos, y también en la tienda oficial del Burgos Club de Fútbol. Entradas cuya venta anticipada se sitúa en los 10 euros para adultos, 5 para los más pequeños, entre 4 y 14 años, y mañana, día de partido, la entrada para adultos subirá hasta los 12 euros y la infantil costará 5 euros. Será, como decimos, el segundo compromiso del verano para el equipo de Pablo Pecholano. Estamos pendientes del mercado de fichajes y ayer los compañeros de Radio Marca Valladolid desvelaban que el club maneja una oferta por Monchu, una oferta procedente del Aris de Salónica griego. Según la información, como decimos, de nuestros compañeros de Radio Marca Valladolid, el futbolista Monchu ha trasladado dentro del vestuario su deseo de salir y el club estudia la propuesta con predisposición a aceptarla. Veremos cómo avanza todo esto. Monchu, que jugó todos los partidos la temporada pasada, los 42 partidos de Liga, un fijo, un jugador indiscutible para Pablo Pecholano. Bueno, veremos cómo gestiona esta oferta el club y también el futbolista, si quiere marcharse o no para jugar en Grecia y si el Real Valladolid ve con buenos ojos la cantidad que ofrece el club griego. Se habla de una cantidad cercana a los 3 millones de euros. Hombre, algunos dirán que Monchu vale más. Yo creo que, según está ahora mismo el mercado de fichajes y con lo que suelen costar los jugadores, si Monchu es un futbolista fijo, 3 millones de euros me parece poco dinero. ¿Por qué? Porque no vas a fichar a un futbolista, seguramente, por esa cantidad. Me explico. Si es un titular para Pecholano, si es un jugador que va a contar también esta temporada, yo creo que por 3 millones de euros no te traes un futbolista como Monchu. Luego decimos si puede ser mejor o peor o si puede gustarnos más o menos. Pero si hablamos de lo que respecta a las cantidades, 3 millones, a mí, en lo que respecta al fútbol actual, me parece poco dinero. Un Real Valladolid que, como decimos, mañana jugará contra el Burgos y el lunes se lo contaremos aquí en la sintonía de Vive Valladolid. Cambiamos de deporte. Ya han comenzado los entrenamientos. El Recoletas Atlético Valladolid de Balomano lo hizo ayer. Primeros entrenamientos de pretemporada en Huerta del Rey. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando el verano para el conjunto de David Pisonero. Y hablando de Balomano, tenemos dos jugadoras del aula en los Juegos Olímpicos de París. Dos jugadoras que además se enfrentaron entre ellas. María Prieto Omuloni, la zamorana, y una jugadora brasileña que ayer se llevó la victoria, Marcela Auroain. Ganó Brasil 29-18 a las guerreras. Resultado abultado. 11 goles de diferencia. Las guerreras que no compitieron prácticamente en ningún momento, que desde el comienzo del partido fueron por detrás en el marcador. Esperemos que la situación se pueda revertir y que María Prieto Omuloni coseche algún éxito y ojalá, porque no, se pudiera volver con alguna medalla de esta experiencia olímpica en París. Esta tarde, ya saben, tiene lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Primera vez que se celebra fuera de un estadio olímpico. Va a ser a través del río Sena en París. Los dispositivos y los efectivos de seguridad son espectaculares. Esperemos que todo salga bien y que tengamos que hablar única y exclusivamente de la ceremonia. Mañana vuelve el deporte y a partir de mañana ya muchos días con muchas actividades deportivas en estos Juegos Olímpicos. Nos queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Nos vamos a despedir en la sintonía de Vive Valladolid. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Y nos despedimos, como digo, en la sintonía de Vive Valladolid. Volveremos el lunes a partir de las 9 de la mañana con muchas más cuestiones, con muchos más asuntos sobre Valladolid y la provincia. Y les vamos a mantener informados durante todo el día en los diferentes boletines informativos de Vive Radio. A las 2 de la tarde les volveremos a acompañar en la sintonía de Vive Castilla y León. Pasen buen fin de semana y sobre todo manténganse bien refrescados ante esta ola de calor en la provincia vallisoletana. Hasta el lunes. Sean felices. Adiós. 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 Adiós.